Bueno, precisamente, ¿qué ocurre al momento que ya esto se ha promulgado? Ya teníamos la información de que desde el lunes se puede hacer la solicitud. En las oficinas de las AFP existieron personas que han llegado hasta ahí, pero no necesariamente en relación a esta posibilidad del tercer retiro, sino a otro tipo de trámites. De eso nos va a contar hasta ahora Carola Garrido, con quien tenemos la comunicación. Sí, ¿cómo están? Ambo los saludos. Muy buenas tardes. Claro, hemos estado recorriendo durante esta mañana distintas sucursales de AFP. También las oficinas de Chile atienden, donde sabemos muchas personas llegan a solicitar la clave única precisamente para luego realizar todos estos trámites. Y claro, como ustedes lo decían, hemos visto filas bastante largas durante esta jornada. Sin embargo, la mayoría de las personas no van necesariamente a realizar trámites que tengan que ver con este tercer retiro del 10%. Hemos encontrado algunas, de todas maneras, que nos dicen que, claro, van a pedir algunas claves para acceder principalmente a las páginas de las AFP con la idea de poder gozar también de los beneficios de este tercer retiro. La mayoría de las personas que va en esa línea y que conversó con nosotros nos decía que ya lleva sin trabajo prácticamente un año y que este bono es lo que han recibido, este retiro del 10%, digo, es lo que les ha servido para poder pagar todas las deudas y no tener problemas también posteriormente ellos por la falta de trabajo con el sistema financiero. Ahora hay otras personas que también estaban en la fila de las AFP y que nos decían que les gustaría pedir ese tercer retiro, pero que desafortunadamente el dinero que tenían en sus fondos de pensiones ya se les ha acabado y que ya habían pedido las solicitudes anteriores también principalmente por falta de trabajo. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones de aquellas personas que nos dijeron que efectivamente iban a realizar consultas para solicitar ya dentro de los próximos días este tercer retiro. Estoy sin trabajo del 26 de junio del año pasado. Entonces, debido a eso hay que poder hacer la solicitud del 10%. Ojalá más adelante haya alguna alternativa que puedan dar de poder reponer estos fondos o ver qué posibilidades hay, porque en realidad la pandemia me la he costeado yo mismo, con todos mis retiros. Estoy cesante hace más de dos años. Nadie me la pega porque tengo 75 años. La pensión es una miseria. Entonces, ¿qué hago? Voy a perder donde vivo y me van a mandar a la calle. Y aquí está la plata mía. Porque mía me la sacaron a mí. En el caso de esa señora particularmente, ella nos contaba que era la primera vez que iba a solicitar el retiro, que por su edad se había quedado sin trabajo, que también por su edad nadie le había querido dar empleo en los últimos meses y ella llegó muy desesperada para hacer por primera vez, en su caso, las consultas y saber si podía retirar algo de dinero después de toda una vida de trabajo, según nos contaba. Bueno, hemos conversado también en las últimas horas con la asociación de AFP, Alejandra Cox particularmente, la presidenta, nos comentaba que ya están listas todas las aseguradoras de fondos de pensiones para comenzar con este tercer trámite que ya debería ser bastante menos engorroso, sobre todo para todas aquellas personas que ya lo habían realizado las dos veces anteriores. La mayoría ya está claro en qué es lo que tiene que hacer, solamente se estaban enterando durante esta jornada de lo que tiene que ver con los plazos. Y aunque ella dice que están listos para comenzar con este tercer trámite, dice que lamenta que en el fondo muchos chilenos tengan que recurrir a esto para poder arreglar su situación económica actual. Las administradoras de fondos de pensiones están preparadas para entregar a las personas los fondos correspondientes al tercer retiro en el tiempo y la forma en que establezcan la normativa. Los afiliados ya conocen el proceso y tal como lo hemos realizado en las dos ocasiones anteriores, trabajaremos por hacerlo de la manera más segura y expedita para las personas. Claro, mucha gente ya ha aprendido, por ejemplo, que el trámite lo puede realizar a través de internet. Hay otros que tienen algunas dudas particulares, principalmente personas extranjeras que insisten en acudir presencialmente a las oficinas. Pero no solamente nosotros hoy estuvimos recorriendo las sucursales de las AFP, sino que también estuvimos y estamos, de hecho, a esta hora todavía en el Tribunal de Familia, también en el centro de Santiago, porque hace mucho tiempo que veníamos hablando de cómo se han hecho retenciones a todos los padres, principalmente que tenían deudas por el concepto de pago de pensión. Así es que, bueno, hay muchos que conversaron con nosotros acá y que nos decían que, de hecho, y producto de este tema, todavía no reciben el segundo pago, el segundo retiro del 10%, pese a que, por lo menos los que han hablado con nosotros, nos dicen que la cuenta, la deuda que tenían por la pensión, ya estaría saltada. Así es que algunos vienen a pedir explicaciones por eso, porque también están interesados en poder solicitar este tercer retiro. Por lo tanto, quieren ver de qué forma ya se puede arreglar el problema que dice que ellos tienen para poder recibir de manera íntegra esta tercera cantidad. Escuchemos lo que nos dijeron al respecto acá. Imagínense, yo soy papá ahora, tengo una niña de dos meses, todavía no me llega el segundo retiro. En el segundo retiro, obviamente, que tengo que pedir el tercero, y si tengo que pedir el cuarto, voy a pedir el cuarto. Porque estoy hace como dos horas aquí, que esta fila no pasa nunca, espero que me den alguna solución. Espero que me den alguna solución y que no me vuelvan a repetir lo mismo que me han repetido en cuatro meses. Y vengo por el segundo. Para poder pagar los servicios, el arriendo, para eso, para los gastos. ¿Sin trabajo? Sí. Donde estaba trabajando cerraron a raíz de la pandemia. Afectó lo que fue el estallido social, y pues la pandemia remató todo. Estoy viendo cómo llegar a eso, cómo llegar a que le den la plata a ella, o lo que resta me lo den a mí. Eso es lo que estoy tramitando. ¿Cuántos han demorado? Muchos. Sí, muchos. Muchos, muchos, no sé, cuatro meses, cinco meses. Estoy al día y el segundo 10% todavía no me lo han liberado. Incluso ahora viene presencial. Es imposible meterse en línea. Siempre la página se queda pegada, cosas así, se quedó obligadamente, no tiene que salir. Yo en diciembre pedí el segundo 10%, pero quedó retenido, siendo que yo soy padre soltero. Yo creo a mis hijos. Entonces ya van cinco meses. Yo tengo mil lesiones en la pierna, trabajo en la calle, pero aún así el tribunal le dejó el 10% a mi expareja, siendo que yo tengo los niños. Y ella no paga pensión. Bueno, todas esas personas que escuchábamos vienen de manera presencial a las oficinas del tribunal de familia para entregar aquellos antecedentes de lo que ellos nos aseguran de manera verbal y para poder garantizar, en el caso de aquellos que ya se han puesto al día con su pensión, que esto es efectivo y que, por lo tanto, hay una cantidad de plata que ellos dicen que todavía está pendiente de pago para ellos para que se pueda liberar lo más pronto posible. Hay que recordar la información oficial que se ha entregado y es que la solicitud del tercer retiro va a comenzar el próximo lunes 3 de mayo a las 9 de la mañana, lo que quiere decir que los primeros pagos se podrían realizar el lunes siguiente, es decir, el lunes 10 de mayo para todos aquellos que vayan a realizar el trámite el primer día. Hoy autoridades de gobierno también se han referido a este tema hablando un poco de las fechas, entregando algunas explicaciones. Los retiros anteriores, desde que terminó toda la tramitación y comenzaron a estar operativas, las páginas de las administradoras transcurrió una semana en ambas oportunidades. Entonces, bajo esa experiencia previa, uno podría entender que serían los primeros días de la próxima semana en que las páginas deben estar todas arriba ya funcionando. y si bien la ley establece un plazo para los casos de los retiros de administradores de fondos de pensión de 15 días hábiles, por la experiencia que hemos visto, es que estos se están realizando antes de ese plazo. Entonces, uno podría también suponer, bajo esa misma premisa, de que los primeros días de la semana subsiguiente también deben estarse recibiendo las primeras transferencias. Permitir a todos los chilenos que entre julio del 2020, que fue la fecha de publicación del primer retiro, del 10%, y el 31 de marzo de este año, que en ese periodo de tiempo hayan en alguna oportunidad tenido saldo cero el derecho a recibir el bono de 200 mil pesos. Y el presidente Sebastián Piñera nos ha instruido para que mantemos este proyecto de ley de manera tal de que, junto con retirar, se empiece también a recuperar. Y para ello, se va a plantear al Congreso que nos aprueben subir en un 1% la cotización de costo del empleador y en un 1% que va a ser de costo del Estado con un tope de 0,3 unidades de fomento. Bueno, de hecho, había algunas personas que nos planteaban esa situación, ver la posibilidad, tal vez, cuando ellos recuperen sus trabajos, cuando vuelvan a conseguir un empleo de poder ir devolviendo la plata que van a sacar en este caso ya por tercera vez. Ellos saben, o muchos de ellos saben, que esto podría traer consecuencias con sus pensiones a futuro y es por eso que tampoco se cierran a esa posibilidad. No descartan que ojalá exista la posibilidad de reintegrar esos dineros en caso de tener trabajo nuevamente. Sí, y otra cosa importante de volver a recalcar son los montos, ¿no? Hay un tope de 4,3 millones, eso es lo más alto, un mínimo de un millón, pero quienes tienen una cifra inferior pueden retirar por completo sus fondos. Así que esto, recuerden entonces, a partir del día lunes ya estaría la posibilidad de comenzar a pedir este tercer retiro. Muchas gracias, Carola. Gracias. 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 Gracias.